Ella tiene un porte tan intelectual que arrebata la respiración Un ardiente y frío modo de mirar, a todos fascina, que te contamina, corazón, una adrenalina Ella es así, con sus labios carmesí, la mujer más bella de nunca Ella es así, adueñándose de ti, con la miel es tu sensualidad Si oyes el murmullo que mueve su voz, no podrás tus ansias contener Su perfume suave, aroma sándalo, cuando te domina, cuando se aproxima, con esos ojos aguamarina Ella es así, con sus labios carmesí, la mujer más bella de nunca Ella es así, adueñándose de ti, con la miel es tu sensualidad Y él le se da mirar y amor, al mirarla pasar Su sonrisa imposible olvidar, olvidar Ella es así, con sus labios carmesí, la mujer más bella de nunca Ella es así, adueñándose de ti, con la miel es tu sensualidad Ella es así, ella, ella es así, la mujer más bella de nunca Ella es así, adueñándose de ti, con la miel es tu sensualidad Ella es así, con sus labios carmesí, la mujer más bella de nunca Ella es así, adueñándose de ti, con la miel es tu sensualidad Ella es así, con sus labios carmesí, la mujer más bella de nunca